Chicas, les voy a mostrar el haul que hicimos de Coppel. Coppel, patrocíname. En primera, por lo que realmente fuimos, fue por el regalo de Santa de mi sobrinito Chavita. Y encontramos este, que son dos carritos con dinosaurios, las dos cosas que a él más le gustan. Y pues sí, está padre y dice que se pueden hacer chiquitos o grandes, miren. Entonces es esto. Estos están súper bien porque mi sobrinito tiene dos años y medio, entonces pues son las cosas que más ve las caricaturas y fue lo que encontramos y pensamos que le va a gustar. Ahora de la siguiente bolsa, vamos a comenzar con esta, miren, está súper bonita. Esta bolsa es para un intercambio de regalo que va a hacer mi hermana en su trabajo. Y estuvimos buscando, la chava le había dicho que quería algo en este tono, entonces fue lo que encontramos. Y está súper bonita, súper práctica, elegante, miren. Lo otro es unos zapatos que se compró mi hermana, que son unas botas. Ella no tiene ninguna, ninguna bota. Entonces se agarró estas y estaban muy padres. La verdad que el Orman súper bien el pie, se ven muy bonitas. Y sí, se agarró estas. También se autorregaló una chamarra. Porque no tenía ella chamarra de mezclilla y ya quería una así, miren. Está súper linda también, el color y todo. Y pues sí, esta fue su otra compra. Y para terminar, este es mi regalo de Navidad que me dio mi hermana. O sea, me dejó escoger. Y no sabía primero si unos zapatos o ropa. Pero la verdad que yo soy coleccionista de bolsos y zapatos. Entonces como me acabo de comprar unas botas, dije bueno, un bolso. Pero no quería como algo, ya tengo muchos negros y así. Quería algo diferente. Y vi este y siento que va totalmente con mi estilo. Como que lo veo y soy yo. Las tres cosas que me gustan. El rosita, el blanco y el animal print. Y está muy padre. Está pequeño. Pero pues esa es la intención, ¿no? Que se vea más elegante así como para salir. Y esas fueron todas las compritas. ¡Gracias! 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 Gracias.